¿Qué hago? ¿Con qué los saco? Es más o menos de 5 kilos, ¿era o fe? Nos encontramos en la playa Chira. A este lado se ven las peñas ya. Más allá de la mota. Sí, donde está mucho más. Estos son los blanditos, son buenos. Este es bueno para la corvina. Este va a ser chicharrones. Ah, también se hace chicharrones, ¿eh? ¿Por qué lo entierras? Ah, fresquito. Ah, fresquito, sí. Ah, ya, ya. Hay que devolver, devolver, devolver. Hay que regresar. Ya, muy bien. Ya. Estamos regresando de nuevo. Hemos ido hasta acá a la carnada. Muy, muy fresquito. Está en punta de repunte de baja. Vamos a tirar ahorita con carnada. Es hora de que pique los peces. Cualquier pez que pique. El primero del día. Miren, miren. Está vivo. Este es con carnada muy, muy. Este es con carnada muy, muy. Una corvinilla. Está vivo. Este es nuestro caña de pescar con multifilamento nuevo. Y esta es la otra carnada. Nos encontramos en la playa Chira. Al frente también están pescando. Dos pescadores más. ¿Qué hacemos? ¿De qué hacemos? Estamos aguantando nomás ahí. Es un grande, grande. Tenemos un cordelito muy delgadito. No más todavía, ve. Tenemos que esperar que... Es grandazo, grandazo, grandazo. ¿Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven? No. ¿Ahora ande? ¿Qué hacemos? ¿Quién me ayuda? No sé cómo sacar. Pero si es que es grande. No quiero que lo levante con la caña. No puedo levantar con la caña. Es imposible. Más o menos tiene... Unos tres, cuatro kilos. ¿Qué hago? ¡Gazo! ¡No puede ser! ¿Qué hago? Señores, ¿qué hago? ¿Cómo puedo levantar este corvina que está acá adentro, grande? Es inmenso. Se va a caer. No hay yo cómo sacar. ¡Ah, su no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué lo saco? Es más o menos de cinco kilos, Serape. Voy a esperar que... Que se canse un rato más. Es grandazo. ¡Gazo! No creo que lo levantemos con la caña esta de pescado. ¡Gazo! Podría levantar con la mano. ¡Gazo! Mira, ahí está. Ahí está, grande. ¡Gazo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a quitar mi casaca. Y lo voy a poner ahí. Pero es alto, 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 alto es. No creo que le sacamos acá, güey. Que Dios quiera que le sacamos. ¡Gazo! Madre, es el problema, Kipe. ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a esperar un rato más. Que se avante, ya. Ya está cansado, ya. El problema es que no... No va a aguantar mi cordelito. ¡Gazo! Ya no me imaginé que iba a caer un grande. ¡Gazo! 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 Vamos a intentar la sacar, ya. Es grande, es grande, es grande. ¡Ah, no! ¡Se fue! ¡No! ¡Se rompió el cordel! ¡No! ¡Se fue!